vale chavales aquí estaremos ya la final entre jp y yo vamos jp que tu puedes papito que si tíraselo sabes josemi tíraselo colocado como yo a tus 2k que malo de ahí es fácil marcar qué suerte ha entrado pues si parece que ha entrado uf la tira alta que temprano ahora nadie ha marcado un solo jp joder tío venga jp que ahora ha marcado uno sí si son tres goles ahí está 2-0 2-1 ya pero ese es el último si acaba tirando él se acaba tirando este jp has empezado tú tirando no yo no ha empezado jp jp has empezado tú tirando oye esta tiene que jugar a toda de rabona tira esta de rabona jp a ver si te sale pero que si tu marca ya es el último para ti claro que si fallo qué si el marca y yo fallo ya gana por eso y yo marco seguimos no porque quedaría straight 2 claro vamos 3-2 va 2-1 él va ganando tira si lo marca está igual si lo marca ya ha ganado porque solo le quedaría un tiro a Josemi y si te empata todo se seguirá en un último penal señoras y señores uuuh por poco esto se podía haber ido a la prórroga cuidado que a Josemi se le están inflando sus pelotas de mayorista esto no está pasando tío pues si si está pasando desgraciadamente gol de jp si Josemi lo falla si fallo ya chavales pierdo esto se ha acabado señoras y señores pues Josemi o lo marca o se ha acabado esto para él gol continúa todo señoras y señores venga no te ilusiones y tira para la portería vamos jp y vamos jp gol venga josemi que tú puedes no señor no señor ya tú sabes jose miguel no está jose miguel salió dale like que esto es jose miguel con flow con colecciones esto solo se vive aquí si jose miguel marca gana si jose miguel si jose miguel porque has empezado tú tirando no 4 que bais 3 3 si bais 3 3 3 3 que está aquí grabado bais 3 3 si que esta grabado tío que esta grabado bais 3 si marcas falla ya gano No, si lo marcas ya ganas Porque ha empezado el tirando Venga JP, que tú puedes Haz tú un Iker que hacías ahí Vamos JP Vamos JP Josemi que es muy tonto, casi se cae Y se ha acabado esto Ya ha ganado Josemi con Flow sin colecciones Por favor chavales, apretad el botón de like Si queréis ver la revancha que hagamos esto y yo otra vez Solo tenéis que dejar 25 likes No os pido mucho, ¿vale? Así que nada chavales, un saludo y hasta la próxima